Es la enfermedad más prevalente en el flujo terráqueo, o sea, ustedes van a ver hipertensión de todas maneras. La hipertensión arterial en realidad es un síndrome, es una enfermedad, es un factor de riesgo. La cuestión es que consiste en elevación de la presión por encima del promedio que hemos acordado, más signos o síntomas asociados a esa elevación de presión. Y les digo así porque conforme pasa el tiempo, los valores para decir hipertensión están cambiando. De tal manera que antes se decía que presión exacta por no es más de 16 pies, después fue 14, ahora es 13 horas. Y entonces cada vez el valor de la presión arterial, para definir por encima de esto es hipertensión, se están reduciendo. Y más si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo diabéticos, renales, isquémicos, pacientes con derrame cerebral o infarto cardíaco. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Fisiológicamente, entonces, toda presión es fuerza sobre área. En el caso del corazón y del sistema cardiovascular, es la fuerza que produce la sangre al ser impulsada por el ventrículo izquierdo. Esta fuerza actúa sobre la arteria aorta y le produce cierta... Esa fuerza sobre el área de la superficie aórtica que toca, esto se define como presión arterial. Ahora, la presión arterial tiene dos valores, una presión arterial sistónica y una presión arterial gastónica. Y esto está en relación a la arteria aorta y a su distendibilidad. Y sobre todo al ventrículo izquierdo. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, nos estamos refiriendo a la medida de la presión que hacemos en la arteria brachial. Que es un reflejo de la presión de la aorta y este es un reflejo de la presión central, que es la presión intracavitalia, o sea, del ventrículo izquierdo. Hay diferentes técnicas para medir la presión. Tenemos técnicas ocultatorias, técnicas palpatorias, hay métodos directos y métodos indirectos. Antes, el diagnóstico de hipertensión se hacía en un consultorio midiendo de la presión al paciente. Hoy, el diagnóstico de hipertensión se hace así, pero además ya hay aparatos que se pueden insertar al paciente, se le mata a su casa y ese aparato le va a medir la presión al paciente y va a ser una curva de presión. Y de acuerdo a esa curva de presión y al porcentaje de presiones por encima de la curva que ha emitido, me va a definir si este paciente es hipertenso. A eso le llamamos MAP, 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 mapeo de la presión. O monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces, hoy la guía del 2018, ya no solamente la hipertensión se hace en consultorio, sino que puede ser fuera del consultorio con un dispositivo llamado MAP, o de otra manera, cuando el paciente registra con un aparatito automático su presión arterial en diferentes días. Nos trae esa cantidad de mediciones, con eso hacemos un promedio de la curva de presión y determinamos si es hipertenso o no, por más que en el consultorio le encontremos siempre presión normal. Entonces, un paciente que nosotros le podemos encontrar presión normal en el consultorio, nosotros le podemos hacer dos tipos de hipertensión, si aplicamos uno de estos sistemas que actualmente ya lo realizamos. Pero la presión arterial, entonces, que es fuerza, la presión que es fuerza sobre área, que es lo que conocemos, lo hemos extrapolado a partir de la ley de Ohm, como lo expliqué la otra vez. De tal manera que en la ley de Ohm, que era Virno, otro río, Vir, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Nosotros, voltaje es presión, para nosotros, la diferencia de voltaje es diferencia de presión o gradiente de presión. La intensidad, para nosotros es flujo, y la resistencia sí es resistencia. De tal manera que la ley de Ohm, que intensidad es igual, que voltaje es igual a intensidad por resistencia, lo hemos transformado en que intensidad, que es flujo, es igual a presión, que es voltaje, sobre resistencia. De tal manera que la presión arterial media, básicamente presión arterial media, es igual al flujo, que es gasto cardíaco, y a resistencia, que es la resistencia vascular periférica, resistencia periférica total, o resistencia vascular sistémica. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos adoptado que presión arterial media, no citórica ni diastórica, la presión arterial media es igual a débitocardial o gasto cardíaco, o resistencia periférica. Todo a partir de la ley de Ohm. Para que haya flujo sanguíneo, tiene que haber diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión o gradiente de presión, no hay flujo. Y eso sucede, por ejemplo, en las trombosis, en las varices, en las cuales la sangre se queda estancada, eso se llama éxtasis, o ectasia sanguínea. Esa ectasia sanguínea produce trombos, coagulos. La sangre que no se moviliza, se coagula. Entonces, para que haya flujo, tiene que haber diferencia de presión. Si no hay diferencia de presiones, no va a haber flujo. Entonces, para que haya flujo, tiene que haber una gradiente de presión. Una presión en uno, que tiene que ser mayor que presión en dos, para que la sangre salga por acá. O presión en dos, que tiene que ser mayor que presión en uno, para que la sangre salga por acá. Y todo vaso sanguíneo tiene un endotelio. Y ese endotelio produce una resistencia. Si el paciente es anciano, ese endotelio va a estar lleno de placas de colesterol. Y la resistencia va a ser mayor. Y el vaso tiene su capacidad de lastancia, de distensibilidad. ¿Qué se pierde si es que a este vaso virgen, yo lo lleno de placas de colesterol? Entonces, presión arterial, tenemos dos números que evaluar. La presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica depende, básicamente, del volumen latido, de la contraactibilidad y de la distensibilidad que vamos a explicar. Y la presión arterial sistólica, básicamente, y estoy siendo insidioso en esto, que depende básicamente de la resistencia periférica. O sea, el principal determinante de la presión arterial diastólica es la resistencia periférica. La resistencia periférica. ¿Qué es lo que me puede variar la resistencia periférica? ¿La vasoposición me lo varía o no? Sí. Muy bien. ¿La disfunción del endotelio me lo varía o no? Sí. Sí. ¿La no liberación de vasodilatadores me lo varía o no? Sí. Sí. Entonces, la temperatura, el estar caliente en el paciente, hipertermia, ¿me lo varía o no? Sí. ¿No? Porque la temperatura dilata la vena, la arteria, y entonces te disminuye la resistencia. Entonces, vamos a hablar de la presión arterial sistólica. La presión arterial sistólica nosotros la vimos en el brazo, pero lo que queremos saber en sí, en sí queremos saber cómo está la presión en el corazón. Pero como no lo podemos medir directamente en el corazón, lo medimos en las arterias adyacentes del corazón. Tampoco podemos medir en la aorta, ni en la aorta, ni en las subclaves, ni en la axilares. La medimos en la que continúa, que es la brachial. La arteria brachial o humeral. No. La medimos ahí. Y la presión arterial sistólica es la máxima presión desarrollada por el ventrículo izquierdo para expulsar su sangre a través de la aorta. Pero en esta curva de presión, la aorta, la presión aórtica y la del ventrículo izquierdo coinciden. De tal manera que es la máxima presión desarrollada. Entonces la presión arterial sistólica se define como la máxima presión desarrollada por la aorta, por la arteria aorta en la cisto. En la cisto. ¿Y cuáles son los determinantes principales de la presión arterial sistólica? El gasto cardíaco, o sea, volumen latino y frecuencia cardíaca. Y la distensibilidad de la aorta. Cuando nosotros nos dicen presión arterial normal, ¿a qué valor normalmente se están refiriendo cuando la presión arterial sistólica es normal? 120 milímetros de la aorta. Esa es la presión arterial normal o ideal, digamos. Que no todas las tenemos, aunque la normalidad es un rango. No es un punto fijo, no es un número fijo. La presión arterial normal en la actualidad varía desde 100 hasta 139. ¿No? Y de 140 para arriba es hipertensión. En general. Este es un manguito de... Ya usted ya no ha hecho la práctica, ¿no? Solamente para explicar. Los ruidos de Korokov se producen por la turbulencia del flujo. Si no hay turbulencia de un flujo, no hay ruido de Korokov. Y la turbulencia del flujo, asumiendo que esta, esta es la arteria, la arteria brachiana. Yo tengo mi mango del brazalete, el brazalete del tensiómetro y comienzo a presionar. Cuando yo comienzo a presionar, se comienza a auscultar un ruido. Este ruido que se ausculta, que el primer ruido que yo escucho es el ruido de Korokov. Es la traducción del paso de la sangre que fue laminar hacia una sangre turbulenta. En realidad, esto también se cuantifica con los ruidos del reino. Pero los ruidos del reino, nosotros no lo hacemos en la clínica. ¿Qué nos expresa turbulencia? La presencia del ruido o la presencia del sol. Eso nos indica turbulencia. Cuando nosotros apretamos todo el brazalete y cerramos la arteria, no hay turbulencia porque no hay paso de sangre. Luego, cuando comenzamos a descomprimir, descomprimir, en la arteria, al desinsuflar, va a comenzar a pasar la sangre. Apretar, apretar. Ese primer ruido intenso, apretado, es el primer ruido de Korokov. Se dice que los números del reino, cuando pasan de 2.000 a 3.000, pasan de flujo laminar a flujo turbulento. Entonces, la presión arterial, esta curva es la curva de presión aórtica. Curva de presión aórtica. Y la presión arterial mide esto, la curva de presión aórtica. La mínima presión de la curva de presión aórtica es la presión arterial diastórica. Idealmente, 80 milímetros de mercurio, la presión arterial diastórica. La presión arterial sistórica, idealmente 120 milímetros de mercurio. Eso es ideal. Y entonces, ¿cuánto sería mi presión de pulso ideal? 12 sobre 1. ¿Cuánto? 40 milímetros de mercurio. No, simplemente porque es la diferencia de los dos. Se abre la válvula acá. Se abre la válvula aórtica. O sea, la presión, el ventrículo izquierdo, logra vencer la presión de la arteria aórtica. Y comienza la fase de expulsión. Expulsión rápida. Esta fase de expulsión rápida se produce porque la presión en el ventrículo izquierdo venció a la presión de la arteria aórtica. Hasta un cénico, en la cual coinciden presión de arteria aórtica con presión de ventrículo izquierdo. Luego de este cénico, la presión de ventrículo izquierdo va a estar por debajo de la presión de la aorta. Y se cierra la válvula aórtica. Al cerrarse la válvula aórtica, me da en el gráfico en la curva la incisura dicrota o muesca dicrota. Esta muesca dicrota en la curva de presión óptica me determina el fin de la cístola. El fin de la cístola. Entonces, todo esto de acá es la cístola. Y la presión arterial sistólica es porque se da en la cístola. Y es la máxima. La presión arterial diastólica es la mínima. Y que es previa, previa a la cístola. Previa a la apertura de la válvula aórtica. Entonces, alguna curva de presión sería esta. Lo que está en línea punteada, curva de presión aórtica. Lo que está en línea continua, curva de presión ventricular. En este momento, ha comenzado la fase de contracción isovolumente. ¿Por qué? Porque se cerró la válvula mitral. Se cierra la válvula mitral y comienza a haber aumento de presión sin expulsión de sangre. Comienza a haber aumento de presión del ventrículo sin expulsión de sangre. La presión del ventrículo crece, 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 hasta que logra ser mayor que la presión de la curva aórtica. Y en este momento, se apertura la válvula aórtica. De tal manera que comienza a inyectarse la sangre. En ese momento, la presión del ventrículo es mayor que la presión de la aorta. Hasta que llega al semio, en el cual las dos presiones son iguales. Termina la fase de expulsión rápida. Y se invierten las curvas. La presión de la aorta es mayor que la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, como en este momento la presión de la aorta ya es mayor que la presión del ventrículo izquierdo, el flujo se invierte y regresa, tiende a regresar hacia la válvula aórtica. Ese regreso me da esta incisura, incisura adiclota, que culmina con el cierre de la válvula aórtica. Entonces, presión diastólica, 80 milímetros de mercurio. Presión sistólica, 120 milímetros de mercurio. En condiciones normales. Muy bien. Entonces, si yo le pregunto, la mínima presión aórtica es la presión diastólica. La máxima presión aórtica es la presión sistólica. Y la presión diastólica, ¿qué es entonces? La presión diastólica es el quinto ruido de Kolo Kolo. El quinto ruido de Kolo Kolo, en la cual yo estoy ya desinsuflando, desinsuflo, desinsuflo, hasta que el flujo laminar ya casi vuelve a ser laminar. O pierde sus características. Ese flujo que ya no se escucha, o que pierde sus características, su tonalidad, su intensidad, abruptamente, porque pasó de flujo turbulento a flujo laminar, ese ruido es el quinto ruido de Kolo Kolo. Y me señala presión arterial diastólica. Entonces, el quinto ruido de Kolo 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 es el paso del flujo turbulento al flujo ya laminar. Muy bien, entonces, esto, la presión arterial diastólica depende mucho de la edad, porque se pierde la complacencia de la aorta, de tal manera que las presiones en los pacientes mayores de edad, las presiones que tiene que vencer el ventrículo para eyectar su sangre, son mayores que en un paciente joven, debido a que la complianza de la arteria se va perdiendo. Este es un joven de 20 años, con una arteria complaciente, distensible, me produce esta gradiente de presión. En un paciente mayor, que tiene una arteria no está distensible, porque ya está aterosclerótica, la gradiente que me produce de presión es esta, es mucho mayor. Entonces, esto explica por qué, en promedio, los jóvenes tienen menor presión sistólica que los pacientes mayores. Pero la presión arterial diastólica no solamente dependen de la edad, también dependen de la frecuencia cardíaca. Miren, esta es una curva de presión aórtica, esta es a una frecuencia elevada. Miren, donde yo grafico, con el celeste, es una frecuencia cardíaca rápida. La caída de la presión diastólica es mayor con frecuencia rápida, con frecuencia normal o con frecuencia lenta. La caída de la presión arterial diastólica es más caída, mayor caída con frecuencia rápida, con frecuencia normal o con frecuencia lenta. Entonces, los que tienen frecuencia cardíaca lenta, su presión diastólica tiende a caer más. O sea, a menos frecuencia cardíaca, a menos frecuencia cardíaca, menos presión diastólica. A más frecuencia cardíaca, más presión diastólica. Ven el gráfico, ¿no? Porque comienza a caer la curva de presión. Si la frecuencia es alta, hasta acá no va a caer porque va a comenzar el otro ciclo, la otra curva va a comenzar. Si la frecuencia es normal, va a ser, digamos, 70 latidos por minuto, va a ser esta curva. Si fuera 100, va a ser esta curva. Si fuera 50, va a ser esta curva. O sea, la caída de la curva de presión aórgica diastólica es dependiente de la frecuencia cardíaca. La presión arterial media se define como la presión promedio de un ciclo cardíaco. Y como les expliqué la otra vez, el ciclo cardíaco está constituido por sístole y diástole. De tal manera que si yo lo divido al ciclo cardíaco en tres partes, dos partes son diástoles y una parte es sístole. Eso hace que para el cálculo de la presión arterial media, yo tenga que sumar dos presiones diastólicas, porque son dos partes del ciclo más una presión sistólica, y estas tres mediciones divididas entre tres para tener mi presión arterial media. Es que en física es fácil, uno más uno es dos, porque el flujo es un flujo continuo, y el flujo tiene una sola velocidad. En cambio, en hemodinámica, en biofísica, los flujos, uno, no son continuos, son pulsátiles, porque el flujo en arteria es pulsátiles. Y dos, el flujo no tiene una sola velocidad, los que van delante tienen mayor velocidad que los eritrocitos que van por detrás, o pegados a la partena. Digamos, miren cómo está graficado esto. Este eritrocito, esta es la sangre que está pasando por este vaso. Supongamos que acá hay un eritrocito, este de acá tiene mucho mayor velocidad que este de acá. Sin embargo, son el mismo flujo. ¿Por qué? Porque este está pegado a la arteria y tiene más resistencia al movimiento. Este también. Entonces, nuestro flujo tiene este sentimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra velocidad? Esta, esta o esta. Para eso, le hacemos promedio. Presión arterial media, entonces, es presión sistólica más presión diastólica, dos veces la presión diastólica, entre tres. Si nosotros, y es que así lo asumimos, pero ¿cómo haríamos si fuéramos físicos? Tenemos esta curva, la curva órtida. Y cada 40 milisegundos, medimos, 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 medimos la velocidad. De todo el ciclo de la onda. Y todas esas mediciones, las promediamos. Y recién sacamos la presión arterial media. Eso sería integral, tiempo, presión, digamos. Entonces, de esa manera obtendríamos la presión de esta curva. Ahora, nosotros no hacemos esto, pues no, hacemos simplemente la parte sistólica más diastólica, ¿verdad? Entonces, eso es lo que digamos, pero este esquema lo utilizan los softwares, por ejemplo, en ecocardiografía. De esta manera que cada 40 milisegundos, van, presión acá, presión acá, presión acá, y cuando yo les pido al software que me dé la presión arterial media, me da la presión arterial media en función de esto. De la onda que me grafica, me comienza a hacer esto, y me calcula el promedio inmediato de la presión arterial media. La presión arterial media es la más importante para la perfusión. O sea, yo tengo presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y presión arterial media. Lo que quiere conservar el organismo es conservarse en vida. Y conservarse en vida significa que cada órgano requiera su flujo de sangre que le corresponda. La medición del flujo de sangre que le llega a un órgano depende de la presión de perfusión hacia ese órgano. Y esa presión de perfusión está determinada básicamente por la presión arterial media. Si mi presión arterial media baja de 60, se baja de 60, los capilares se cierran. Y los órganos comienzan a no nutrirse. Y comienzan a ser isquémicos. Entonces, la presión arterial media siempre tiene que ser mayor de 60. Cuando yo hago mi sístole más dos veces mi diástole entre 3, ese valor tiene que ser 60 o más. Para asegurarme de que la presión de perfusión a los diferentes órganos esté llegando adecuadamente. Pero tampoco tiene que ser mayor de 120. Porque acá no se produce cierre, se rompen los capilares por la presión hidrostática que le produce este flujo de mucha presión para ese órgano determinado. Entonces, la presión arterial media tiene variaciones extremas de 60 hasta 120 milímetros en el cubo. Esta es la curva de presión de una persona conforme pasan los años. Conforme pasan los años, siempre vemos que aumenta la presión sistórica. Y la diastórica no aumenta casi tanto. Se dice que hasta los 60 años aumenta la presión diastórica. Luego de lo cual, en la curva no está muy infiedigna, pero luego de lo cual la presión diastórica se mantiene. Incluso cae. Entonces, un paciente de 80 años ya no sube presión diastórica, pero sí sube presión sistórica. Y la presión de pulso, ¿qué es? Da diferencia, como te dije, entre la presión sistórica y la presión diastórica. Me da idea de volumen latido. O sea, a más presión de pulso, más volumen latido. A menos presión de pulso, menos volumen latido. La presión de pulso es la diferencia entre esta presión sistórica menos esta presión diastórica. Eso es la presión de pulso. Esta diferencia. Si se juntan, no es bueno. Si se alargan, tampoco. O sea, la presión de pulso ideal es 40 milímetros de mercurio. ¿En qué casos? Estenosis aórtica, la presión de pulso se estrecha. Insuficiencia aórtica, la presión de pulso se exagera. Entonces, en situaciones normales, la presión de pulso debe ser más o menos 40, 120, menos 80. En pacientes con ancianos con aterosclerosis, la presión sistórica es la que sube. La presión diastórica no mucho. Entonces, la presión de pulso aumenta. Y en pacientes con aterosclerosis aórtica, la presión de pulso, como le dije en el ejemplo, porque su sístole y su diástole están casi juntos. ¿Y qué depende de la presión de pulso, entonces? Del volumen sistórico y de la confianza. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? Como vimos, fuerza es el flujo, en este caso el flujo es igual a presión arterial sobre resistencia. O mejor dicho, presión arterial es igual a flujo por resistencia. De tal manera que la presión arterial es un poco resistencia, pero el flujo es gasto cardíaco. Entonces, presión arterial es gasto cardíaco por resistencia. Entonces, cuando yo quiero determinar, o decir cuáles son los determinantes de la presión arterial, tengo que hablar de gasto cardíaco, y cuando yo hablo de gasto cardíaco, de los determinantes del gasto cardíaco. ¿Y quiénes determinan el gasto cardíaco? La precarga, la contractilidad, la poscarga y la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo tengo aumento de la precarga, significa aumento del retorno venoso, ¿qué va a pasar con mi gasto cardíaco? Va a aumentar, ¿no? No, o sea, si aumenta el retorno venoso, aumenta la cantidad de sangre que llega a mi ventrículo, mi volumen latido va a aumentar. Si aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco. Siempre que aumente el volumen latido, va a tender a aumentar el gasto cardíaco. Va a tender a aumentar. Si aumenta el volumen latido, entonces mi ventrículo se va a distender más. Y la respuesta a esta mayor distinción va a ser una mejor contractilización. Por estar, a más se estira la fibra, mejor es la contracción. Entonces va a mejorar la contractilidad. Pero el gasto cardíaco también depende de la resistencia periférica. O sea, la resistencia periférica o la post-carga, la post-carga es la oposición que le ponen al ventrículo izquierdo, ¿quién? La aorta para su vaciado, para inyectar sus ángulos. Y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también tiene límites. Adicionalmente tiene que ser entre 60 y 100. Se dice que si la frecuencia cardíaca aumenta por más de 120, el llenado ya no es óptimo. Y entonces el gasto cardíaco cae. ¿Comprenden? O sea, la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco quiere igual a volumen latido por? Frecuencia cardíaca. Por frecuencia cardíaca. Al parecer, si yo quiero aumentar el gasto cardíaco, basta que comete el volumen latido o la frecuencia cardíaca. ¿Sí o no? Al parecer. Pero el volumen latido, el volumen latido, ¿de qué va a depender? Del mejor llenado, ¿verdad? Y para que se llene el corazón, ¿necesita una diástole corta o una diástole amplia? Amplia. Amplia. Entonces, si el paciente está en taquicardia, ¿su diástole va a ser corta o su diástole va a ser amplia? Amplia. ¿Corte. ¿Va a haber buen llenado o mal llenado? ¿Cómo? Mal llenado. Entonces, la frecuencia cardíaca, si es muy alta, no va a permitirme un buen llenado. Entonces, si no hay buen llenado, el gasto cardíaco va a comenzar acá, a pesar que la frecuencia cardíaca puede ser aumentada. Entonces, se dice que si la frecuencia cardíaca está por encima de 120, ya el llenado comienza a disminuir. Y la conclusión es que el gasto cardíaco disminuye. Es por eso que taquicardia por encima de 120 tenemos que bajar. Tenemos que bajar esa frecuencia cardíaca. Porque va a implicar disminución del gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, disminuye el aporte de los músculos, disminuye el aporte de los riñones, disminuye el aporte de el intestino, amida o el cerebro y hasta el mismo corazón. La resistencia periférica, como es el mayor determinante de la presión arterial diastónica. Y como vimos, la velocidad de declinación depende de la frecuencia cardíaca. Cuando le... No sé si a ustedes les he dicho un gráfico de la presión arterial mediana. ¿Dónde caía espectacularmente la presión arterial, la resistencia o presión arterial mediana? En las arterias de gran calibre, de mediano calibre, arteriolas, metal arteriolas o arteriolas. Arteriolas. O sea, que la resistencia básicamente depende de las arteriolas y no de los pequeños calibres, ni gran calibre, ni mediano calibre. Si yo quiero bajarle la presión a un paciente, mi fármaco tiene que actuar principalmente sobre las arteriolas. Porque son los que me determinan la resistencia. Y hablar de resistencia es hablar de post-carce. Hablar de post-carce es hablar de hipertensión. De hipertensión. O presión sistórica elevada. Muy bien. Entonces acá es. Nuevamente, ya está alcanzando, está alcanzando. Presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Menos gasto cardíaco de frecuencia cardíaca por volumen nativo. Otros determinantes de la presión arterial son la viscosidad de la sangre, la restricción de agua, líquido, ser volumen intervascular. Determinante. Presión arterial sistórica, volumen latido, distensibilidad, presión arterial diastórica. Presión arterial diastórica determinante es esto, resistencia, distensibilidad, frecuencia, la frecuencia cardíaca ya entra acá. Y la misma presión arterial sistórica. Lo que determina esto, así como esto, determina también. Presión arterial, entonces, depende de gasto cardíaco y resistencia vascular periférica, resistencia vascular sistémica, resistencia vascular total. Varios nombres tienen esto. ¿El gasto cardíaco cómo lo determino? Por el volumen latido, por la frecuencia cardíaca. Pero el volumen latido depende de precarga, postcarga y contractibilidad. Estos determinan precarga, estos determinan postcarga, y estos de acá determinan contractibilidad. Por ejemplo, en un estado de pH bajo, acidosis, ¿la contractibilidad mejora o desmejora? Cuando el pH bajo hay acidosis metabólica o acidosis respiratoria, los fármacos, o sea, los tejidos, no responden bien a los fármacos. ¿Por qué? Y esto hace que el mismo estado acidótico hace que el corazón esté en un estado no respondedor a las maniobras de resucitación. Por eso que un paciente que entre en paro, tiene 5 minutos de paro, le aplico los fármacos, 10 minutos de paro, le aplico los fármacos, 15 minutos de paro cardíaco, ya los fármacos ya ni le hacen efecto. Porque a más tiempo de hipoxia, más acidosis. Y a más acidosis, más dificultad para que me respondan a las maniobras de RMP avanzado o de fármacos. Entonces, a mayor acidosis, menos contractilidad. Eso se llama corazón en acidosis o más conocido como corazón en sexis. Porque el corazón en sexis es un corazón acidótico. Cuando estamos con buen nivel de calcio, ¿la contractilidad mejora o desmejora? Mejora. Mejora. Porque el calcio tiene que ver con el acosamiento actina, miocina, troponina, y hace que se produzca una buena contracción. Un corazón hipertrófico.